Es complicado hablar, son tantas las emociones que ha sentido uno durante todo el acto que vamos a tratar de no dejar y siempre se lo olvidará alguien, por lo cual puedo pedir disculpas antes de que termine el acto. Gracias al Sevilla por este dorsal de leyenda, por lo que significa. Un club con más de 100 años de historia, que yo pase a formar parte de esa historia de jugadores importantes en tantos años, yo creo que es para sentirse más cargulloso. Es verdad que nadie te regala nada. También ahora no había recabado en lo que se ha hablado del Sevilla, llegué en momentos difíciles del Sevilla, llegué a Málaga en momentos difíciles del Málaga, llegué a Granada en momentos difíciles del Granada. ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué suerte también! Porque poco a poco se iban arreglando los problemas y me he sentido identificado lógicamente con el Sevilla, que ha sido el club de mi vida y sigue siendo lógicamente, ¿no? Pero cuando me fui a Málaga, me entregué igualmente de cuerpo y en cuerpo y alma. Es complicado también, sabemos de las rivalidades de nuestras ciudades, ¿no? Que un sevillano vaya a Málaga y se mira con lupa. No tuve el menor problema, me adapté rápidamente, porque hay una forma muy fácil. Me pasó igual en Granada, a Málaga llegó con 33 años, a Granada con 36. Todo el mundo puede pensar que llega uno, bueno, pues, para ya echar los últimos partidos, nada de eso. Nada de eso. Yo me metía en el club y, sobre todo, en el vestuario, que ha sido mi fuerte toda la vida. Ha sido, creo que ha sido, bueno, por lo que hemos escuchado, ¿no? Un buen compañero, me ha interesado siempre por los problemas de todo. Hemos intentado ayudar. Pero es verdad también que nadie te regala nada. Y después de tantos años en esta carrera tan difícil y tan bonita a la vez, ¿no? Hay personas muy importantes en momentos delicados, en momentos puntuales que han marcado tu trayectoria. Por supuesto, mis padres, que tienen una gran importancia, ¿no? Así no, no estaría yo aquí, ¿no? Mis hermanos, que me ayudaron a ser buena persona. Es una cosa que venía ya de arriba. Después mi mujer, mis hijos, lógicamente. No puedo decir mis nietos porque esta gente va retardado, van tardío. A ver si en algún momento podemos decir los nietos también. Por supuesto, entrenadores, entrenadores importantes, como bien se ha comentado para mí. Cuando yo vengo de prueba, pues depende tanto de esas circunstancias, ¿no? De quien esté de entrenador, si le gusta más tu juego, no le gusta. Llegas, vienes de Alemania, no conoces a nadie, absolutamente a nadie. Recuerdo que yo los primeros entrenamientos los hacía con el primer equipo y me tocó de compañero Juan Guita. Y yo no conocía a Guita. Yo estaba en Alemania, llevaba en Alemania ya unos pocos de años y yo decía, ¿usted cómo se llama? Y si yo golpeaba mal el balón, porque lo golpeaba, porque estaba tan nervioso de estar con un jugador de primera división, pues no vaya usted, ya voy yo por el balón, ¿no? Es verdad, es que ha cambiado tanto el fútbol que uno no tiene esa perspectiva hoy día, ¿no? Por lo tanto, Santos Bedoya fue el entrenador que le correspondió decir sí o no. Dijo sí y después, pues afortunadamente para mí, me retranqueó, me puso detrás porque decía que yo tenía esas facultades para jugar de líbero. Bueno, presidente importante, lógicamente, Montes Cabeza, fue el presidente con el que estuve muchos años, ¿no? Creo recordar que fueron diez, con el cual, o sea, yo hice una cosa que yo creo que hoy día, pues es impensable, ¿no? Yo firmé hasta contratos en blanco con el Sevilla. Iba a empezar la temporada y no es porque yo cumplí ese contrato, porque con Montes Cabeza nunca cumplí contrato con el Sevilla. Siempre me renovaba antes de que llegase el final, ¿no? Y, bueno, pues estuvimos discutiendo a ver qué cantidades y tal, y llegó el momento en que yo dije, presidente, ¿dónde está el contrato? Aquí, lo firmé y digo, y ahora ponga usted la cantidad que quiera. O sea que esas son cosas que han cambiado tanto en el fútbol, ¿no? Después sigue habiendo mucha gente importante en mi trayectoria, como bien he visto, compañeros que han salido aquí y otros que no han salido aquí, pero sé que estarán por ahí. Los que me han hecho hacer de mi profesión algo muy querido. El ir cada día deseando ir a entrenar porque era mi vida, eran mis compañeros, era mi profesión. Y la verdad es que era cada mañana cuando iba a entrenar, iba con esa ilusión que yo creo que es lo que derramaba un poquito en el vestuario, ¿no? Y seguramente se me quedará alguien, se me quedará alguien. En mis años de jugador, desgraciadamente, no ganamos ningún título. Desgraciadamente, teníamos un gran equipo, eran otros tiempos, ¿no? Pero no pude darle un título al Sevilla, pero sí le di una cosa que yo creo que fue muy, muy importante, ¿no? Que fue mi corazón. Eso lo di cada día y cada partido. Por lo tanto, mayor que eso ya no se le puede dar al Sevilla. Agradecer a los jugadores actuales que hayan venido aquí, pedirles que quieran al Sevilla como lo queremos los sevillistas, como ellos lo quieren. Y que amen cada día, cada día el entrenamiento, como si fuera el último, como si fuera el último día. Porque cuando, ahora mismo no se valora en su justa medida, se valora cuando ya se pierde. Entonces, cuando, por eso os digo que viváis cada día como si fuera el último. Yo creo que vais a ir incluso mejorando y amando más esta profesión, ¿no? Todo por el Sevilla. Así que, muy agradecido a todos. Como presidente, lógicamente, con Roberto, que fue como mi padre, ¿no? Cuando llegó a Sevilla, ese Sevilla con esas dificultades. Era un estudio muy cercano, le tengo muchísimo cariño. José María del Nido, que me dio la oportunidad de dirigir al primer equipo y que, afortunadamente, pudimos conseguir ese título. Y al actual presidente, Pepe Castro. Estoy agradecido porque hemos hablado en alguna ocasión. Sé que me tiene en cuenta. Sé que tiene en cuenta muchas cosas. Y no solo porque lo sé, sino porque ella lo ha demostrado, ¿no? Así que, muchísimas gracias a todos. Un beso muy grande para mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos. Mis primos. Que he visto ahora ahí a mis primos. Lógicamente, no se me podía olvidar que, afortunadamente, gracias a que estaban ellos ahí, fue donde yo me vine a vivir cuando vine de Alemania. Porque yo no hice un fichaje de campanilla. O sea, que yo vivía, yo me pude quedar, gracias a que me pude quedar con esta familia, con mis tíos y con mis primos. Que ellos dormían cada uno en una cama y cuando llegué yo tuvieron que dormir dos juntos para que yo pudiera descansar, ¿no? Así que, muchísimas gracias, agradecido a todos. No tengo palabras para decir gracias, gracias, gracias a todo el mundo. Y viva el Sevilla. ¡Aplausos! ¡Aplausos!